Ustedes vean cómo está la situación, ya luego que todo estaba bajo control, ustedes saben que la Casa Blanca es uno de los lugares más seguros del mundo, y entonces ya ahí, igual que el Pentágono, aunque se vio vulnerable, ustedes acuerdan de aquellos ataques del 11 de septiembre, tanto el Pentágono, el World Trade Center, la Ciudad de Nueva York, y la misma Casa Blanca se vieron bajo ataques y amenazas. Pero la seguridad obviamente se ha redoblado y es muy difícil llegarle a estos edificios de los Estados Unidos. Pero para que ustedes vean cómo está la situación en los Estados Unidos y en Nueva York, este dato me preocupa porque los dominicanos, los turistas que visitan Nueva York, van siempre tomando en cuenta que allá tú puedes salir normal. Ojo, allá a diferencia de aquí, la delincuencia aquí es de atraco, asalto y robo. Allá el tema de los saqueos, el tema de la violencia, que ya, bueno, otro dato es que en este año, 2020, se han confiscado el mayor contrabando de armas de fuego en los aeropuertos, porque la gente cree que se va a acabar el mundo, digo yo. Entonces, ojo con esto y con mucha cautela, mi gente de Nueva York, porque hay mucha gente armada y hay gente como que se le ha ido el juicio en estos últimos días con el tema de la situación. A través del Twitter del servicio secreto se ha confirmado que la persona corresponde a un hombre de 51 años, no hay agravios, gracias a Dios, y pues obviamente está en un proceso de investigación. Es simplemente que él se había acercado a la Casa Blanca y cortaba un arma, por eso el disparo de parte de los agentes policiales. Pero está en un proceso investigativo actualmente. Sí, ojalá que, ¿verdad?, que no haya pasado a mayores. Y hablando de delincuencia, miren estas imágenes, señor director, la siguiente, la número 7, agarraron a esta persona también, supuestamente estaba robando. Y es lo que le digo, la gente no está por cogerle corte a la delincuencia y a los ladrones, así que tienen que tomar todas las medidas de precaución y sabe lo que están haciendo. ¿Tenemos la imagen ahí, señor director, la número 7? ¿Tengo problemas con la computadora? ¿Tengo problemas? ¿Eh? Ah, ¿tenemos problemas con la computadora? Bueno. Si no tenemos las imágenes, estamos esperando la conexión con el señor Efraín Hernández, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Nahuatl, para hablar un poquito de la situación que está ocurriendo en Nahuatl. Estamos esperando la conexión. Aparentemente todavía no lo tenemos en la línea, pero vamos a ver si en breve nos conectamos. ¿Tenemos problemas con la computadora allá, arriba, para las imágenes? Señor director. Bueno. Estamos en el aire aquí. Bueno, Veloz, sin las imágenes un poquito, hacer las noticias. Sí. Sí, ya está bien. Ok. La imagen número 7, señor director, para que ustedes vean, porque es bueno siempre interactuar con imágenes en la televisión. Miren, este supuesto ladrón le aplicaron técnicas barriales y luego llegó el 9-11 para darle los primeros auxilios, obviamente la policía también llegó. Esto fue en un sector de San Francisco de Macorís y ojalá, esto fue en el sector San Francisco de Asís, donde este ladrón fue atrapado por los moradores de este sector popular y le aplicaron técnicas barriales, le dieron sus técnicas barriales, lamentablemente, es que es así. Bueno, vamos, señor director, a un bumper para ya entrar con nuestro invitado del día de hoy y así vamos a estar conversando con él sobre la situación que está azotando a nuestra ciudad hermana de Nahuatl, el tema del comercio, está cerrando su puerta a las 2 de la tarde, el tema del hospital de Nahuatl, así como también de las personas que están lamentablemente pasando una situación difícil. Vamos a un buen pesito y regresamos ya con nuestro invitado central, señor director. ¡Gracias!